Hola, me llamo Blanca Morán, soy estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid y hemos acudido junto con otros profesores a la conferencia. Ha sido muy interesante, hemos visto un punto de vista distinto del Derecho y de la Carrera Judicial, una filosofía completamente distinta, de esfuerzo, de trabajo, pero muy ambiciosa y que todas las metas se pueden conseguir.